Carp and Fiber Music Tenemos el power Si siente aquí donde me paro Estoy on fire El mundo es mío y no existe nadie que me pare Estoy seguro es que es imposible que falle A mí me suele caer A mí me suele caer 1-9-9-1 fue el año que nació el champ Cuando ganaron los bullies Michael era el capitán Fue en el momento en que yo llegaba al mundo Y aprendí a la mala ser primero nunca segundo Soy la liga, soy la pauta, soy un fucking astronauta Los motores siempre en alta hasta que el corazón se parta Soy la voz del barrio y del chamaco que sueña Con nacer semillo como flow y cuento lo ven ya Soy un híbrido de lo que quieren ser Como yo otro tipo no ha vuelto a nacer De ninguno nunca me deja joder Apuesten a mí si no quieren perder Ustedes saben que yo no soy este monte Monte, 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 monte FUAH Tire a ese muchacho, no me gana ni jugando blanco Tengo el power Si siente aquí donde me paro estoy on fire El mundo es mío y no existe nadie que me pare Estoy seguro es que es imposible que falle A mí me suele caer Antes de reinar comerás polvo Serás vendido por tus amigos y familiares Y es que no se puede volar junto a los que te despluman Si que deja de suspirar y comienza a sudar Porque los sueños no están hechos de pereza ni apatía Carajo, tu éxito será el fracaso de un mediocre Y tus amigos te perdonarán todo menos el éxito La felicidad no perdona la cobardía Y en esta vida sin acallas no hay gloria Aunque todo te parezca en pan No te rindas Que lo imposible sea tu juguete favorito Y jamás olvides que el destino más que esperarlo Hay que arrebatarlo Inquebrantables No te rindas No te rindas No te rindas Gracias por ver el video.